Arrestan al vicepresidente. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y opositor Edgar Zambrano fue arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Lanzamientos de rutina. Corea del Sur reportó que Corea del Norte disparó proyectiles no identificados. Según lo dicho por el presidente norcoreano, esto forma parte de un simulacro de ataque. Congreso sin seguridad. La policía de Buenos Aires informó que un diputado argentino fue baleado en los alrededores del congreso de su país. Se encuentra siendo intervenido. Una incautación masiva. La policía de Los Ángeles en Estados Unidos incautó más de mil armas dentro de una vivienda ubicada en un lujoso barrio de la ciudad. Lamentable cifra de muertes. La red por los derechos de la infancia en México dio el lamentable número de tres niños asesinados al día en México.